Si alguna vez no he dado el paso Si alguna vez no te he buscado y no supe cortar el lazo Si alguna vez me equivoqué Si alguna vez no te hice caso Si alguna vez no te he llamado y te ha dejado de doler Perdóname, no quiero revolver las cosas del querer Yo dije, tú dijiste y nos faltó un perdóname Es tarde, ya lo sé Y no quiero marcharte sin gritarte Lo que siempre me callé, perdóname No creas que no lo he pensado Mil veces todos estos años No creas que ya lo olvidé No, estuve a punto de llamarte Espero que no sea tarde Y tú me quieras entender Perdóname, no quiero revolver las cosas del querer Yo dije, tú dijiste y nos faltó un perdóname Es tarde, ya lo sé Y no quiero marcharte sin gritarte Lo que siempre me callé, perdóname No quiero revolver las cosas del querer Yo dije, tú dijiste y nos faltó un perdóname Perdóname, es tarde, ya lo sé Y no quiero marcharte sin gritarte Lo que siempre me callé, perdóname Me dicen, me dicen, me dicen que no hay nudo que se suelte Si no sabes cómo y cuándo se formó Y yo sé, me dicen, me dicen que no hay nudo que se suelte Y yo sé que aquel dolor necesita su perdón Perdóname, no quiero revolver las cosas del querer Yo dije, tú dijiste y nos faltó un perdóname Es tarde, ya lo sé Y no quiero marcharte sin gritarte Lo que siempre me callé, perdóname 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 Gracias 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 Gracias